Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, ya tenemos una pista y ya tenemos confirmado que van a venir dos cajitas de Player of the Week Uno de las Champions y uno de Worldwide Clubs, los cuales son de ligas normales Te subí un video con predicciones, bueno de hecho dos videos con predicciones, uno sobre jugadores Y el otro de todo lo que tienes que saber antes de la actualización de este día miércoles Que va a haber mantenimiento, saldrá una actualización, vamos a estar en directo, por eso te tienes que suscribir Así que vamos a arrancar chicos, porque ya sabemos cuatro jugadores, tenemos la pista de dos jugadores de la Champions Dos jugadores de ligas de los Player of the Week, también te voy a mostrar otras predicciones más Y también te voy a enseñar las calificaciones de las mejores ligas de Europa Y por ahí te voy a dar los equipos de la semana de Sudamérica y de Norteamérica, en el caso de la Liga MX Vamos a arrancar primero con el bono de inicio de sesión, se termina la campañita chicos, tenemos una nueva fase Por lo tanto tendríamos una nueva campaña, bonos de inicio de sesión, objetivos, ve a ver el video que te acabo de mencionar ahorita Lo vamos a lanzar a la izquierda, a ver si tenemos un poco de suerte, bien el portero se quedó al centro En teoría yo creo que en el mes de abril, ya andamos terminando las 19 vueltas Y como cada miércoles por la mañana, Konami nos lanza una pista y aquí nos confirma varias cositas El cual te recomiendo que vayas a ver el video anterior, te repito, por si te dije algo que no te voy a decir en este videito Te recomiendo que lo hagas, ¿ok? Comenzamos por partes, tenemos los de la Champions, ¿ok? Ya está, confirmado 100%, tenemos un portero, el cual si estás viendo ahí tiene los guantes Y este viene con potenciador y también trae una nueva habilidad, la cual es de atajar o no sé qué tipo de habilidad sea No le entiendo la traducción, me disculpan El segundo, argentino, potenciado y también trae un nuevo estilo El cual creo yo que es jugador de huecos y mal no estoy Después tenemos a un alemán, el cual pues también nos trae una nueva habilidad de pase Viene potenciado también, no estoy seguro de la habilidad, yo creo que es pase medido, pase cruzado, algo así Y por último tenemos a un polaco potenciado, el cual también nos trae una nueva habilidad que tampoco le entiendo Cuando salga ya la versión en inglés, probablemente pues ya vamos a saber, ya voy a estar seguro No te quiero decir alguna habilidad que no, la verdad es que me puede que me equivoque Porque la traducción es súper súper mala, del japonés al español, incluso del japonés al inglés también es malita Igual, seguro tú ya sabes, así que déjala en los comentarios Y por supuesto como es costumbre, pues la comunidad ya nos dijo quiénes son Una imagen completa gracias a Zapopés, tendríamos a Lewandowski, potenciado y a Musiala, sí Y después mira a ese Juliáncito Álvarez, jugador de huecos, potenciado de la Champions Yo voy a querer sacar a ese Después el portero es Raya, ya está confirmado, muchos decían que Oblak, también te puso una predicción de Sommer Y antes de pasar a ver también otras predicciones chicos, te recomiendo que vayas a ver el videíto que te subí Sobre todo lo que tienes que saber antes de la actualización Guarda espacio en tu celular, borra los peluches, borra las fotos de tu tío, borra las fotos de tu ex Que ya no va a volver contigo Comenzamos con los de la Champions, la cual ya conocemos a dos jugadores Tenemos la primera predicción de If Football Tribe, el cual también nos pone algunas medias Fermín, que puede ser que sí, por supuesto Akanji, ojo, puede venir Akanji porque ya Konami ha repetido los equipos, o sea, jugadores del mismo equipo Lo hizo en los anteriores de la Champions, así que Akanji es candidato Tenemos a Dani Carvajal, tenemos a Müller, Rafinha, Joao Cancelo No sé si vaya a alcanzar a meter tres jugadores de un solo equipo Raya, bien, perfecto, el portero español ya con potenciado Tenemos a Memphis Depay, podría ser Oblak tal vez, aunque Memphis metió un golecito Juliáncito Álvarez que ya está confirmado Harry Kane y finalmente Mbappé ¿Qué te parece esta predicción? Por acá nos tenemos las medias, ahí está, 94, 96, interesante Puede ser que salga un Mbappé, puede ser que salga aquí, puede ser que salga en la otra cajita Aunque a mí me llama mucho la atención ese Juliáncito Álvarez jugador de huecos Tenemos una nueva predicción gracias a Club y Fútbol que nos compartió Tenemos a Antonio Raylo, Antonio Rayo, a Jorgensen, Sugawara, el japonés Jorqueres que se aventó tremendo partidazo, calificación perfecta Rodrigo Muniz, tenemos a Cherky, este acaba de salir un jugador destacado, si no estoy mal Fede Valverde, Lewandowski confirmado, Musialita confirmado Y finalmente Bernardo Silva y Mbappé Bueno, al menos Musialita pinta bien con el potenciador Finalmente y Fútbol Zay nos comparte su predicción Donde tenemos a Fred aquí con el Fenerbahce Ojo que hubo una trifulca por ahí, se anduvieron peleando Creo que hasta un jugador golpeó a un aficionado que se metió a la cancha Se hizo un relajo por allá, creo que fue en el partido del Fenerbahce Tenemos a Guruseta del Athletic de Bilbao Valverde, Palmer podría venir Igual ya tenemos todos a un Palmer Si es que a ti te tocó cuando lo dieron gratis McTominay creo que metió un gol Aunque esto está considerando por aquí la FA Cup El Manchester United le ganó a Liverpool Pero no sé si lo vaya a considerar Konami Musiala confirmado, Lewandowski confirmado Y finalmente Mbappé ¿Qué te parece esta predicción? Te voy a compartir otros jugadores que también podrían venir en esa cajita de la Champions Ya sabes tenemos dos confirmados 100% Te voy a dejar aquí estos Orbán y Hummel los vamos a descartar Ya que no pueden salir porque no está licenciado su equipo Y la otra parte podría ser estos No creo que Konami vaya a poner dos porteros No creo que vaya a poner a Sommer o a Oblak o algo así Pero igual ahí te dejo varios de los jugadores que podrían agregar Aparte de los que ya conocemos Antes de pasar con la evaluación de las ligas Te voy a dejar aquí de la liga ecuatoriana Donde por ahí destaca Becerra Por ejemplo con 8.5 Romero Ojo con la de Landazuri 8.7 Es una calificación bastante alta ¿Tú que eres de Ecuador? ¿Qué te parece este equipo de la semana? ¿Estás de acuerdo o no? En el equipo de la semana de la liga MX Tenemos a Flores Ojito que a pesar de que falló las que falló en el partido anterior Pues esta semana la rompió Bruneta Ojo si tú tienes a Bruneta por ahí Creo que salió en Showtime Ojo con el calvo de Juárez Sigue repitiendo esta semana La anda rompiendo El poder de los calvos En la liga colombiana El portero Valencia Fue el que destacó con un 8.7 De hecho fue el mejor de la liga En cuanto a calificación De ahí Fuentes Arriba por ahí tenemos a Rodallega Tenemos a Mosquera Con 8.2 ¿Qué te parece el equipo? Tú que eres colombiano ¿Estás de acuerdo o no? En la liga chilena Estuvo un poquito flojito Excepto Contreras y Ollarzo Con 9.0 Bien eh Lo hicieron muy bien Ya el resto del equipo Un poco flojito ¿No? Tenemos por ahí a Roquena El portero Con 8.6 Y ya para terminar Los equipos de Latinoamérica Chicos Tenemos por aquí El de la liga Uno de la liga peruana Donde Gentile 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 No sé cómo se pronuncia Fue el jugador de la semana El top Después tenemos a Ereustes Con 8.7 El portero por ahí Caseda Más o menos 8.3 Medio flojito ¿No? Igual Tú que eres peruano Déjame en los comentarios Porque normalmente Son los que más se quejan De la selección De los jugadores Que destacan más Vámonos Ahora sí chicos Con las ligas de Europa Tenemos la Bundesliga Donde ya está confirmado 100% Musiala Que obtuvo calificación perfecta Recuerda Si metió a Musiala En este caso Ya no aplica Lo de meter dos jugadores En la Ligue 1 La liga francesa Tenemos varios candidatos Muy fuertes Tenemos a Cherky Con 9.5 Mbappé Calificación perfecta Vitinha Cham También Zenaya El lateral Tiene muy buena calificación También Truffert Algo así se pronuncia Tenemos 8.1 Con Comert Ojo que hay Grandes candidatos Aquí de la liga francesa No creas que me agrada mucho Porque cuando Konami Los pone Son medio flojitos Y hablando de flojitos Pues sí El equipo de la semana De la Serie A Sí está muy muy flojito Bogboda Algo así 8.07 Es buena calificación Para un central Después de eso Tenemos solamente A Peregrini Que fue el que metió El gol de triunfo De la Roma En la Liga de Países Bajos Tenemos varios candidatos En el caso Del lateral Japonés Suwagwara O 9.02 Es bastante alto Kohler 8.68 También Boscagli Es gran calificación Para un central De ahí en fuera Los demás Los veo un poquito Normalitos Considéralo Por si acaso Konami se le ocurre Y en la Liga Portuguesa Pues tenemos Varios candidatos Yorquere Paulinho Y Santos Son muy fuertes candidatos Ya que tuvieron Calificación perfecta Del Porto Tenemos a Conceizao Probablemente Lo podría meter Konami Con un 9.44 Y en la Liga Ya tenemos confirmado Que es Lewandowski Que obtuvo 9.21 Fue el que obtuvo Mejor calificación De ahí en fuera Tenemos a Guruseta Que te mostré Un render ahorita Vinicio Junior Méndez Merino Valverde También podría ser Porque no le juegne Algo así El del Rayo Con 8.41 Y Rayo O Raylo También te mostré Un render Con 8.58 Y en cuanto a la Premier League Chicos Pues recuerda Que te mencioné Que se suspendieron Muchísimos partidos Ya que hubo Jornada de FA Cup Donde te dejo Las calificaciones No creo que Konami Lo vaya a tomar en cuenta Porque normalmente No lo hace Al menos que sea Algún club partner Por ejemplo Pero en este caso El Manchester United Pasó de ronda Por lo tanto No se ha descabellado Que por ahí Pueda venir Un McTominay Un Onana O algo así Así que Solamente te dejo Esta información Por si acaso Lo dudo mucho Pero bueno Ahí está Y otros de los jugadores De la Premier Que obtuvieron Gran calificación Rodrigo Muniz Por ejemplo La mayoría Son del Fulham ¿Por qué? Porque ganaron 3 a 0 Golearon al Tottenham Por lo tanto Son los que obtuvieron Mayor calificación Ahí te dejo la lista Por si a Konami Se le ocurre Meter alguno de ellos Y listo señores Hasta aquí El videito Con toda la información Ya sabes Confirmado Dos cajitas Nos van a regalar Un tiro gratis Probablemente va a ser En los World Wide Clubs De Ligas Y también nos van a regalar Otro tiro En alguna caja Que pongan de Epic O de Showtime Ojalá nos regalaran Un tiro en los de la Champion Porque es mucho más fácil Sacar un buen jugador aquí Que en una caja Con 150 jugadores Por actualizar Nos regala un trato aventurado Por jugar el evento Nos regala otro trato aventurado Para el de Ligas Así que nada chicos ¿Qué te parecen los jugadores? ¿Se ven interesantes o no? Me llama mucho más la atención Los de la Champion Nos vemos más tarde en directo No olvides dejar tu like Suscríbete Y activar las notificaciones Hasta luego Bye 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 I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul So